Si te fallé, lo siento, pero te amo y una rosa nos da ¡Vuelten y Javier! ¡Hermano Jaipe! Te juro que te quiero, no sé cómo negarlo Te juro que me muero, si no puedo gritarlo Hace un momento, llegué a lastimarte Pero debes saberlo, soy parte de tu carne Desde el primer minuto, tus ojos fueron míos Con ellos mío al mundo, con un color distinto Y ya me son de nuevo, al cielo de mi vida Tú tienes todo aquello, que nadie se imagina Eres tú nadie más, hay quien quiero amar y una rosa lo sabe Me podrás preguntar, no te voy a engañar Pues mi amor es muy grande, muy grande Eres tú nadie más, hay quien quiero amar y una rosa lo sabe Me podrás preguntar, no te voy a engañar Pues mi amor es muy grande, muy grande Eres tú nadie más, hay quien quiero amar y una rosa lo sabe Me podrás preguntar, no te voy a engañar Pues mi amor es muy grande, muy grande Eres tú nadie más, hay quien quiero amar y una rosa lo sabe Que locura quererte, como te estoy queriendo Me parece mentira, pero no me arrepiento Tú me vuelves tan loco, y lo peor soy consciente He caído en tu trampa, como el más inocente Me enamoré de ti, y que me enloqueció tu piel, y que me arrodillé A tu amor imposible, me enamoré de ti, y que yo me enfermé de amor, y que Ciego por ti, pido que no me olvides Ciego por ti, pido que no me olvides Sí, claro que estoy llorando ¿Por qué acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida? A claudir y que te vas, destrozando mi vida Que al irte me vaya corriendo a pedirte a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar de que te amo con toda mi alma, me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí No te duele dejarme, pero vas a volverme a buscar, y te advierto que voy a vengárame Vas a besar el suelo porque te lo juro, vendrás a pedirme perdón y no dudo Que me indicarás por un beso mis labios, tu piel rogará que la toquen mis manos Sé que voy a acosar cuando vengas llorando, me voy a durrarte, te volveré arrastrando Te repetirás de haberme conocido, porque me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme es que al volver te mande A llorar otra parte A llorar otra parte ¡Joder y Javier! ¡Hermano se ven! Y esto es para ti mi amor ¡Marco Antonio y Orquesta! Cuando más trataba de olvidarte, cuando más trataba de alejarte Tú te ibas metiendo más y más en mi amor Y cuando lo creí todo perdido, cuando ya me daba por vencido Aparece un amor sin condiciones que siempre sonó Todas las frutas se borraron, todos los dolores terminaron Cuando ella aquí apareció en mi corazón Y con un clavo saca otro clavo Después de una tormenta el cielo es claro Un nuevo amor, una nueva ilusión Nació en mi ser Adiós, adiós amor Ya te olvidé Con un ángel me encontré Yo de ella me enamoré Adiós, adiós amor Que te vaya bien No hay más tiempo que perder Yo de ella me enamoré Adiós, adiós amor Ya te olvidé Con un ángel me encontré Yo de ella me enamoré Adiós, adiós amor Marco Antonio Así Y orquesta Grupo 5 Dices que yo no tengo corazón No tengo sentimientos que nada he cambiado Dices que yo soy un pobre infeliz Que no tengo razón y merezco tu amor No, no es así Yo soy quien te ama tanto y que todo lo da por tenerte a mi lado No, no es así Soy un hombre de amor que tiene sentimientos y mucho valor Abre mi pecho Abre mi pecho, mi cuerpo y sabrás que he cambiado Mira por dentro y verás que tengo corazón Arráncame, ántame, ángel me echas lo que quieras conmigo Soy un hombre sincero de amor Soy puro corazón Soy puro corazón Grupo 5 Grupo 5 Somos la única Traficar Traficar Cuando desperté, allí estabas tú Aquella mujer con la que soñé Le vestí la piel y su labio besé En su corazón Y en su corazón Allí me refugié Cuídate el corazón La te doy por vos Y si canto y lloro Canto para ti De mi vida entera Toda te la doy Ya no tengas miedo Yo aquí estoy Tu poeta Tu poeta Y tu verano El silencio de mi voz Diciéndote amor Mi princesa Mi primavera Mi ternura Mi amor Por vez primera Siempre serás mi princesa Mi amor Mi primavera Y yo Tu poeta Y yo Corpo 5 Y yo ¡Somos Calientes, Piquitos, Perú! ¡Somos Calientes, Piquitos, Perú! Este día que me deja y me dice adiós Se va quedando sola la playa que se oscurece ya sin el sol Sigo esperando pero no vienes, sigo esperándote mi dulce amor Y otra vez la soledad se apodera de mi ser Son tres tardes que te espero y no te veo aparecer Solo como un velero en el tamar Solo con mi dolor profundo Solo con mi nostalgia y nada más Sistiendo que mi amor nunca volverá Y se me fue Y con la gente ¡Baila, baila, baila, gozao! ¡Somos Calientes, Piquitos, Perú! Tengo que olvidar mi amor Tengo que borrar de mi mente Tanto recuerdo de amor Porque ya no estás presente Siento en mi corazón Siento en mi corazón Una pena que me ahoga Esta ausencia que me mata Este amor que me hace falta Ay, 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 amor Ay, ay, amor, no te vayas Ay, ay, amor, no me dejes Ay, ay, amor, yo te quiero Ay, ay, amor, por ti muero Ay, 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 amor, no me dejes Ay, ay, amor, yo te quiero Ay, 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 amor, por ti muero No te vayas, mi amor No me dejes, por favor Calimentos de Guadalupe Música Quiero que sea esta noche Solo un recuerdo Quiero arrancarte por siempre De mi corazón Porque no soy un destino Equivocado Que por decirlo imposible Nos llenará de dolor Aléjate Olvídame Será mejor Quiero borrar tu recuerdo Antes que salga el sol Muere esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar algo mi vida Por esta traición Aléjate Aléjate Olvídame Olvídame Y será mejor Quiero borrar tu recuerdo Antes que salga el sol Muere esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar algo mi vida Por esta traición Siendo la diferencia Lo milla corta Estar pasando el tiempo, te noto diferente ¿Y qué pasa contigo? Pues ya no eres la misma ¿Será que tienes otro? Como dice la gente ¿Y qué has hecho conmigo? Que todo se me viene encima Te voy a preguntar, ¿qué ha sido de mí? ¿Y dónde está el amor que te entregué? Dime que no es verdad, que aún mueres por mí Inviante lo que sea, con tu amor, dímelo Música Estoy muy triste, hoy tengo ganas de llorar Al recordarte, te busco y tú no estás No te fuiste, hasta me quise matar Tú me ignoraste, es lo que me dolió más Yo no sé qué pasó, la aventura no lo sé Te borraste de mi amor, me arrancaste la vida No soy el tonto de esos que se lloran por amor Como un niño sin madre, cuando no tiene un juguete Y ya no estás, ¿dónde estarás? Te fuiste y solo fui Una aventura más Una aventura del amor, una aventura con dolor Ya no soy nada sin ti Una aventura del amor, una aventura sin placer Ya no soy nada sin ti Y ya no soy también Y ya no soy el tonto de esos que se lloran por amor Ya es tarde para remediar Tú me fallaste, tú me mentiste Fuiste un fraude, ya no vales para mí Mataste la ilusión que sintió mi corazón Aún recuerdo aquellas noches que solíamos pasar Entre cerveza y cigarros hasta el amanecer Recuerdo los momentos en la intimidad Cuando recorrí a tu cuerpo de principio hasta el final Se terminó la ilusión Se terminó la ilusión Tendría que llorar por ti Pero no ves Me estoy riendo de ti Tendría que llorar por ti Pero no ves Me estoy riendo de ti ¡Vuelter y Javier! Hermanos, ya y ven Así como te dije, quédate Ahora yo te pido, lárgate Así como te dije, te amaré Ahora estoy seguro que te olvidaré Jugaste con mi amor y llorarás Así cada mentira me la pagarás Pero donde ha quedado tu sinceridad Porque ayer me contaron, tienes otra mitad Lárgate 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 Desaparece de mi vera Hay dolor También tu orgullo de evitarte Fuera, fuera, fuera Lárgate Vive tu vida callejera Perro amor Tu corazón está en la calle Fuera, fuera, fuera Lárgate Lárgate Haz tu vida lo que quieras Pero dice Hermanos, ya y ven Para ti con amor ¡Caña brava! ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar es como a ver Y te olvidar ¿A quién no le pasó? ¿Qué no dejaron de querer? Por otro amor Por otra piel ¿Y quién No aprendió a llorar? A ver ¿A quién no le ha tocado? Que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? Que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? Que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? Que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Ahora que sabes Que él no te ama Ahora que viste Que ni siquiera te llama Te nace buscarme Recuperar mi cariño Tú me despreciaste Y no podré perdonarte Te viste pensando otra vez Antes de humillarme Ahora que sabes Cómo es la vida Este mundo da vueltas Estás arrepentida No, no vale Más que los sentimientos Y ahora me siento Tranquilo y feliz Fue ese mi pensamiento No quiero nada de ti Quédate con él Quédate con él Que yo no quiero estar contigo Te tocó perder Te la jugaste con él Te marchaste Ahora que tiene el corazón mal herido Quédate con él Quédate con él Y olvidame hasta como amigo Un sueño junto a él Que besas mi boca Que tocas mi cuerpo Y que cada noche La pasas conmigo Quédate con él Grupo sin dos Esta noche, como todas las noches Voy a hacerte medio de mil maneras Esta noche, como todas las noches Mientras mi fantasía encenderé mi hoguera Y olvidaré que es un pecado mortal Que la mujer de un amigo se debe respetar Amor pirata, amor de contrabando, amor integral Amor que mata, se ve por espalda hacia nuestro amor Amor pirata, amor de contrabando, amor irregal Amor de una noche, de unas cuantas horas En un cuarto de hotel Hacemos el amor Y no podemos negar Que estamos enamorados Porque estamos ligados, corazón y cuerpo Cuando recorro tu piel Pasando por tus lindos pechos Tu me haces creer Tu me haces sentir que esto es verdadero Y no me mueves así Con esa mirada prohibida De mi amor De mi te vas a enamorar Porque nadie te besará 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ella se fue Llevo la vida de un triste payaso Que ríe por fuera y llora por dentro Mis amigos me ven sonreír Pero no saben que estoy destrozado de amor Esa es mi vida Así vivo yo Así muero yo Siempre primero con los primeros Llevo la vida de un triste payaso Que ríe por fuera y llora por dentro Mis amigos me ven sonreír Pero no saben que estoy destrozado de amor Esa es mi vida Así vivo yo Así muero yo Papilón, papilón Llevo vacío Papilón, papilón Siente la diferencia Novia corta El tiempo me ha logrado Que te olvide Ha borrado las huellas de tu amor Todavía siento el sabor De tus besos en mi boca Todavía siento tus manos Acariciándome la piel Y yo no puedo seguir así Pensando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo a la cabeza Lo llamo por su nombre Y yo no puedo seguir así Pensando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos Somos Dios Estando con nosotros Y amándonos Que tontos, que locos Somos Dios Estando con nosotros Y un abandono ¡Vendigosa! Música ¡Globio corta! Música Música Ahora estaré ya para pedir perdón Si nuestro amor murió Si todo terminó No sé por qué tú me pagaste mal Si yo mi amor te di Si todo lo entregué Solo me queda Recuerdos de ti Tengo ganas de llorar Solo me queda Recuerdos de ti Tengo ganas de llorar Lágrimas 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 Me quedan en el fondo de mi corazón Lágrimas Lágrimas Me quedan por la culpa de tu traición Lágrimas Lágrimas Me quedan en el fondo de mi corazón Lágrimas 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 Me quedan en el fondo de tu traición Música Caribeño Lágrimas Caribeño Y otra vez para ti Sin ver a llorar ¡Uh, uh! ¡San por ti! ¡Gracias, Perú! Música Se te ve tan feliz Se te ve muy contenta Tomada de la mano Hoy tu nueva pareja Tengo de disimular Que no me afecta Que no me hace mal Solo tengo que Callar Porque me brillando Al verte pasar Que seas feliz Que te vaya bien Sufriré Y a todas lloraré Si te alejé ¡Ay, si te dejé! Que ser mi castigo No lo quedaré ¡Ay, amor! Cariño mío Me duele que Ya no estés conmigo ¡Ay, amor! Cariño mío Cariño mío Quiste saber Que me he hecho Ya lo olvido ¡Ay, amor! Cariño mío Mi corazón llora Porque te ha perdido Música ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Música Desde hoy me quedo Solo 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 Muy solo Solo Con mi soledad De hoy me siento libre Libre, libre Ya que he renunciado Al amor ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Música Desde hoy me alejo del amor Me alejo de tu amor Porque no puedo más En el amor Solo encontré dolor Por eso en el amor No quiero más saber Porque tu amor Mató esta ilusión Un día yo soñé Cuando te conocí Con tu traición Me di cuenta Que el amor Nació para mí No soy para el amor De hoy me quedo Solo Solo Muy solo Solo Con mi soledad De hoy me siento libre Libre, libre Ya que he renunciado Al amor Quedé muy solo Solo Muy solo Solo Con mi soledad De hoy me siento libre Libre, libre Ya que he renunciado Al amor Y para comercial Y calzatura Rondón Buenas César Rondón Música Música Estás escuchando a Dado DJ Somos aliente Equipo Menú Digo que ayer Estoy aquí Frente al mar Esperando por ti No tardes más Por favor Que me desespero sin ti Sabes bien Corazón Lo que significas en mí Si te cambié por ti Comentarás Que vivo pendiente de ti Y si no estás No soy feliz Sabes bien Que significas en mí Corazón Ven a mí Yo me desespero por ti Dice Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado Que importa Si es así Déjalo ahí Dechistando Encantado por ti Que más da Soy feliz No nos rompas Ese embrujo Mujer Déjame por siempre Junto a ti Yo que mi hijito Si nunca valoraste el amor que te daba Ni una carta de amor Ni una flor que te di A tu ortojo me alzabas O al suelo arrojabas Y hasta me rechazabas Segura de mí No aprendiste a quererme Más bien Más bien Me reías Cuando yo te decía Que me perderías Y que todo en la vida Se paga algún día Y ahora es que te das cuenta Que me querías Ahora aguántate Si sientes en el pecho Un gran dolor Espero que te sangre el corazón Es que me des feliz Como tu amor Ahora aguántate Y siente doble lo que yo sentí Cuanto más rodilla va frente a ti Y solo te mandabas tú de mí Y si sientes que tú eres Ahora aguántate ¡Vamos por record! ¡Vamos por record! Ahora aguántate Si sientes en el pecho Un gran dolor Espero que te sangre el corazón Es que me des feliz Como tu amor Ahora aguántate Y siente doble lo que yo sentí Con toda rodilla Con toda rodilla va frente a ti Y solo te burlabas tú de mí Y si sientes que duele Ahora aguántate Un sentimiento para ti ¡El grupo 5! Como reconstruir un corazón partido Como se olivia el alma de un dolor de amor Como seguir luchando si se vive herido Si vas perdiendo a pocos de acero y pasión Y si asegura la vida No encuentras la salida Hay que volver al punto de partida Y yo me hago mil preguntas ¿En qué he pagado? Y la duda ¿Vale la pena volverse a enamorar? Sin salida Sin salida Sin salida Concelado Oscuro Y sin salida Sin salida Sin salida Mi corazón destrozado Y mi alma herida Sin salida Sin salida Sin salida Sin salida Se presenta el camino Sin salida En el amor En el amor En el amor Grupo 5 Grupo 5 Para el Perú y América Hermano Silva Hermano Silva Combinación perfecta Me da pena recordarte Porque aún yo te quiero Que es que mi corazón Está hecho como el tuyo Que siempre miente Y juega con el amor Que es mejor amarte O olvidarte Pero solo quiero amarte Aunque yo no quiero Siempre estás en mi mente Y pienso a veces El mejor serio odiarte Regresa a mi lado Regresa conmigo No sabes cuánto te amo Por eso te llamo Regresa a mi lado Regresa conmigo Olvida lo que ha pasado Y vuelve a mi lado Oh, 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 oh Es tu sol, aquí están Los muchachos, hoy están y van Van, van, van Está de más decir lo que es evidente Está de más decir lo que alego hacer Has cambiado tanto, estás indiferente Sé que estoy perdiendo, me roban tu querer Yo no dejo de amarte, no, no dejo de amarte Pasa el tiempo y más me aferro a ti Yo no dejo de amarte, no, no dejo de amarte Sé lo que me espera el sufrir Yo sé que tú te irás, dejando mi alma herida Sé que me dejarás, que será de mi vida Yo sé que tú te irás, estás enamorada Y triste vagaré, con el alma destrozada Yo sé que tú te irás, dejando mi alma herida Sé que me dejarás, que será de mi vida Yo sé que tú te irás, estás enamorada Y triste vagaré, con el alma destrozada Con sentimiento ¡Guardel y Javier! ¡Hermano Zaytén! Con menos veces te he visto sufrir Sobre el techo te he visto llorar Por alguien que nunca timó, que nunca te correspondió Venirás como un amigo más, mientras yo me muero por temor Solo un señal de consuelo estoy, que en silencio se muere de amor Tú lloras por él, mientras yo lloro por ti La vida nos pone caminos, tan distintos en el amor Tú sueñas con él, mientras mi sueño eres tú Si supieras me muero de ganas, por confesarte mi amor Que te amo Música Un año pasa sin abrazarte, sin verte amor, sin abrazarte Yo sé que tú sientes lo mismo, pero estoy cansado de no estar contigo Cuando me llamas al teléfono, puedo fingir que estoy contento Pero inmediatamente cuelgo la tristeza inmensa infa de mi cuerpo Ya estoy cansado, ven, te quiero y de los mil te amo Que me envías en cartas Ven y viene la cara a cara Que por papel no siento nada Ven tú y alárgame la vida Ven tú y cúrame esa herida Ven tú que por fotografía no puedo tocarte, mucho menos darte amor Ven tú porque nadie se adora, ya te ando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte, que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y asesina la dura De no volver a verte nunca Ven tú mi amor Ven por favor Ven por favor Te amo Te amo Eres todo en mi vida No quiero que te burles de mí Tener que herir mis sentimientos Causándome un buen tormento Yo no quiero perderte, yo no quiero sufrirte a más dolor Yo sueño estar siempre contigo Y nunca separarme de ti Amarnos eternamente Jurarnos amor por siempre Y que nadie lo impida Y que nadie se cruce entre tú y yo Yo te amo Eres mi lucero Yo no quiero perderte, solo quiero vivir contigo Yo te amo Eres mi lucero Sentir plenamente los latinos de tu corazón Oh 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 ¡Garrollando con fuerza, caribeños de Guadalupe! 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 Grupo Cinco Porque esta candela, victoria y ven Sueña, cierra tus ojos Toma mis manos y abrázame con fuerza No me dejes morir Escucha en silencio Mirando mi sol Quiero que sepas esta noche cuánto te amo Y lo feliz que soy Quisiera esta noche Robar de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo porque te amo No me importaría morir entre tus brazos Porque te amo Que yo por amarte a ciegas caminaría Y que te seguiría aunque me sueltes de tu mano No me importaría morir entre tus brazos Porque te amo Sueña Y para ti Con todo mi amor América Así Ella La que siempre espera Con una sonrisa Llena de ilusión Ella La que vive un sueño Cuando a sus oídos Llega una canción Y se lleva a su casa Una foto firmada Que pone en su habitación Ella eres tú Mi dulce muñequita La que está esperando Que termine el show Ella eres tú Mi dulce princesita A la que yo le canto Con el corazón Ella eres tú A la que extraño tanto Cuando ya me voy Ella eres tú Mi dulce muñequita La que está esperando Que termine el show Ella eres tú Mi dulce muñequita La que está esperando Que termine el show Al despertar me sentí otra vez Ese vacío que hay en mi cerebro La luz del día Trajo hasta a mí La realidad De que no estés aquí De que ya te perdí Que yo no puedo comprender Toda mi vida yo la entregué Cuando tú amas No te amará Eso es verdad Pero hay que tener fe Que todo vaya bien Que todo vaya bien No es posible que te deje de mi lado Todo lo que hice Lo hace un hombre enamorado Si así lo quiso que voy a hacer No lo hago solo otra vez Solo muy solo otra vez No es posible que te deje de mi lado Todo lo que hice Todo lo que hice Todo lo que hice Lo hace un hombre enamorado Si así lo quiso que voy a hacer Le ruego a Dios que le vaya bien No lo hago solo otra vez No lo hago solo otra vez Yo mi rumbo buscaré Si una vez Si una vez Si una vez Porque te canteras Víctor Chaypen Cambiará tu vida Y tu corazón Al escuchar tu nombre En boca de ese amor Sentirás que un beso Se entrega con pasión Y tocarás el cielo Por alguien que llegó Como se nota No te das cuenta Cuando el amor Llega a tu puerta Cuando te enamoras Cuando te enamoras Olvidas el mundo Hasta de tu vida Por esa persona Cuando te enamoras Cuando te enamoras Se lo que te digo Hoy me paso contigo Enamorarme ahora Estudio Estudio Arrollando con fuerza Carimeño de Guadalupe Esta historia de amor Como un juego empezó Desde la adolescencia El amor rondaba El amor rondaba Te buscabas para ir Al viejo malefón Para mirar el sol Cuando se ocultaba Los domingos sin risa Yo te buscaba Entre tanta gente Con la vida Con la vida Y ansiosa Corrías A nuestro encuentro El amor entonces Ya se anunciaba Tú y yo Tú y yo Tú y yo Una historia bonita De amor Tú y yo Con el amor Brotando en el corazón Tú y yo Con el amor Tú y yo Una historia bonita De amor Tú y yo Con el amor Refluyendo En el corazón Marinerio de Guadalupe Sólo por la tribu No quiero que vuelvas a llorar Es mejor decir adiós así no más Pero abrázame muy fuerte amor Que el avión está a punto de volar Tal vez Las otras vacaciones Vuelva a verte Y si aún Tu corazón No ha vuelto a enamorarse Aquí estaré Esperándote mi amor No quiero que vuelvas a llorar Se me parte el corazón A mí también Solo dime por última vez Que no me olvidarás No quiero que vuelvas a llorar Se me parte el corazón Se me parte el corazón A mí también Solo dime por última vez Que no me olvidarás Amor 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 Que no me olvidarás Luchito Zambrano, gózalo Luchito Zambrano, gózalo Luchito Zambrano, gózalo Su ojos también Música Juramentos ya no Ya no quedó juramentos Promesas de mujer Con hojas secas se las lleva el viento Dijiste que me amabas Eras como para mi Dijiste tantas cosas Que como un tonto creí Pero tienes alma negra Y un variable corazón Con más de uno me engañaste Y mi amor se te olvidó Por suerte por abandonarte No merecías mi amor Ahora vienes que has cambiado Que el mío es tu corazón Juramentos ya no Música Ya no quiero juramentos Promesas de mujer Con hojas secas se las lleva el viento Música 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 ¿Qué pasó entre tú y yo? Música Si este ayer todo era bonito Si es así sabes engañar Si que sabes engañar Todo es falsedad Acaba ya con este teatro Dime que nunca me pudiste amar Música Estar a voto Perú Papilón, papilón Dale rico, papilón Música Te veo tan cerca y te siento lejos Te abrazo ya no, transmites calor Estás distraída cuando te hablo Y me das la espalda en nuestro lecho de amor Disimular no sabes disimular Algo me oculta si lo dejas notar Estás sacando a alguien de tu corazón Estoy perdiendo fuerzas frente a otro amor Disimular no sabes disimular Algo me oculta si lo dejas notar Estás sacando a alguien de tu corazón Estoy perdiendo fuerzas frente a otro amor ¿Qué pasó entre tú y yo? Si hasta ayer todo era bonito ¿Qué pasó entre los dos? Dime quién me roba tu amor Más de mí, ¿qué te puedo dar? Música Si esta mi vida es tu propiedad Siempre esto fue tu amor mentira Si es así sabes engañar Si que sabes engañar Todo me es falsedad Acaba ya con este teatro Dime que nunca me pudiste amar Papi lo, papi lo, papi lo Dale rico Papi lo, papi lo, papi lo Dado DJ ¡Gracias!